Tú cuidas de mí Me has cubierto con tu abrigo y tu amor Tú cuidas de mí No existe el llanto Tu abrazo me sanó Tú cuidas de mí Me has cubierto con tu abrigo y tu amor Tú cuidas de mí No existe el llanto Tu abrazo me sanó Oh Jesucristo, mi fiel compañero Cuando me rindo a tus pies Siento el poder Tú cuidas de mí Tú me levantas Tú me sostienes Cumplirás con tus promesas Tú cuidas de mí Tú eres mi roca Tú mi confianza Mi esperanza está en ti Tú cuidas de mí Me has cubierto con tu abrigo y tu amor Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Ciel Tú el poder Y tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú me levantas Tú me sostienes Cumplirás con tus promesas Tú cuidas de mí Tú eres mi roca Tú cuidas de mí Tú cuidasyas con tu amor Mi esperanza está en ti Y tú cuidas de mí Y tú cuidas de mí Señor gracias Por tu fidelidad Por tu eterno amor para conozco Tú me levantas, tú me sostienes Cumplirás con tus promesas Tú cuidas de mí, tú eres mi roca Tú mi confianza, mi esperanza es sentir Tú cuidas de mí, tú me levantas Tú me sostienes, Él cumplirá Cumplirás con tus promesas Tú cuidas de mí, tú eres mi roca Tú mi confianza, mi esperanza es sentir Y tú cuidas de mí Cumplirás con tus promesas Tú cuidas de mí, tú eres mi roca Tú mi confianza, mi esperanza es sentir Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí En el confiarnos, tú cuidas de mí Nunca te avergüenza, te abandona Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, tú eres mi roca